Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música. Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis. Gracias. Ven y veré, ven y veré, ven y veré, ven a bailar. Mañana. Truco, truque, sabe truco. Así le digo a su tía, se le apaga la energía. Va a levantar el matruco. Un sabio que estaba yendo, de esos sabios bien pelu. De cinco no traigan truco, es el más truco que eres tú. Ahí. Al, 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 al. Ven, ven, pero que ven, ven, ven. Oye, me libere, me libere, me libere, me libere, ven a bailar. Con mucha baña. Truco, truqueza de truco Así le dijo a su tía Se le ataba la energía Pa' levantar el matrugo ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien pelú Le dijo no traigan truco No es el más truco que eres Tu y truco, tu, cu, tu, cu Y que tu, cu, tu No es el más truco que eres Ay, salta la abeja perico Bríngala tú No es el más truco que eres Oye, yo traigo tu balsabroso de truco, tú No es el más truco que eres Pa' que lo bailes tú y lo vaciles tú, mamá No es el más truco que eres Tu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru Ese es el más truco que eres Si no me crees pregunta ni a Marilu Ese es el más truco que eres Tu se pasaba el vecindario diciendo a los míos Ese es el más truco que eres Tu ¡Vamos! ¡Dince! ¡Yeah! ¡Sante para luz! ¡Sante para luz! ¡Sí! ¡Ven, ven! ¿Quién eres tú? Ay, sabara, ay, sabara, ay, sabara, bareba ¿Qué eres tú? Marte, patruco, ¿qué eres tú? Oye, mira tu machú Ese es el más truco que eres Pero que prende, prende la vela Y apaga la luz Ese es el más truco que eres tú Un saludo para mi gente del Perú Ese es el más truco que eres tú Ustedes gritan callao cuando yo digo chingú Ese es el más truco que eres tú Oye, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru, cu, tru Ese es el más truco que eres tú Sí, hay que cuidar con mi truquito Ese es el más truco que eres tú Oye, es pegadito y sabrosito Ese es el más truco que eres tú Pero si no es el más truco que eres tú Ese es el más truco que eres tú Aprende la vela y apaga la luz Ese es el más truco que eres tú Ya te tiré yo la señal Ese es el más truco que eres tú Oye, la moña voy a zumbar Ese es el más truco que eres tú Ese es el más truco que eres tú Ese es el más truco que eres tú ¡Que no paren! 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 ¡ Oye, chamaco Ramírez, te canto bonito Que no paren, que es mal truco Que no paren, que no paren ese truco Que no paren, que es mal truco Cuando quiera termine ese mal truco A la la ley, elé, elé, elá Ven, ven, duro que ven, ven, ven Ven y ven, ven y ven, ven y ven Ven y ven, ven, ven y ven Con mucha maña Vaya sabroso El aplauso para ustedes mismos, muchas gracias El aplauso para los guarnadores Muchísimas gracias